Sabes, he estado estudiando un poco acerca del lenguaje inclusivo Y no me refiero a ese donde quieren ponerle una X o cambiar la letra por una E No, al lenguaje inclusivo, al que no invisibilice Las modas estas de ponerle cambios de letras a los artículos o forzar a las personas a cambiar las palabras Siento yo que en lugar de hacer más visibles a las personas, invisibiliza a más personas Porque a la hora de decir todes, porque cuando dices todes o cuando dices todos, pues invisibilizas a todas Pero cuando dices todes, invisibilizas a todos e invisibilizas a todas Entonces la cuestión está más compleja que cambiar una letra ¿Por qué? Porque con el lenguaje puedes crear, puedes construir, puedes romper barreras Pero también puedes dañar y perjudicar mucho El hecho de que la Real Academia de la Lengua considere Entonces ese es el trabajo, ¿no? El inmutar el lenguaje, la lengua española No significa que el lenguaje exclusivo machista sea lo correcto ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues es que existen palabras que ya tienen su significado como tal Como aquellas palabras que terminan en ente Como comediante Ente significa ser Y comedia, pues es una comedia, ¿no? Lo que da a conocer a un ser que hace comedia El comediante Presidente es el ente que preside Y así nos vamos con muchas palabras Pero hay otras que sí tienen género Como ciudadano o como ciudadana Si te refieres a ciudadano para hablar de una mujer Entonces ya estás haciendo algo incorrecto Ya estás invisibilizando a la mujer Sin embargo, si lo quieres hacer más incluyente Y no quieres utilizar el lenguaje redundante de decir ciudadano y ciudadana Pues te vas a la palabra que es incluyente y que es general Que es ciudadanía Y ahí no importa que digas la ciudadanía Porque ahí estás refiriéndote a las personas que son ciudadanos Ciudadano y ciudadana Y no puedes decir lo ciudadano ¿No? Porque entonces ya estás rompiendo con todo Ya estás haciendo una barbarie en el lenguaje Entonces ahora que estoy empezando a estudiar un poquito de esto Pues sí te Sí te hace un poco más complicada la vida Porque primero te acostumbraron a decir Todas y todos Pero no se queda ahí Porque estamos hablando de personas Y cuando hablamos de estas personas Tenemos que hablar también de las personas Que enfrentan barreras Para el aprendizaje Para la convivencia A personas Que son miembros de una Tribu No, no, no De un grupo étnico Que puede ser mayoritario Que puede ser minoritario Y entonces Ya empiezas a utilizar otro lenguaje Como decir Aquel indígena O aquel indio Y de pronto no sabes Que es lo políticamente correcto O lo políticamente incorrecto ¿Qué es lo más sencillo? Hablarles por personas Y como les voy a hablar por personas Les llamas por su nombre No hagas problemas Cuando no hay problemas Juan Es Juan Luis es Luis Y si en algún momento Una persona Te pide que por favor Lo llames de alguna manera Pues está bien Lo llames Yo me llamo José Luis Pero no me llames Por un minuto Por un minuto Gracias por ver el video Gracias por ver el video